Y que si te parece un agravio comparativo con otras situaciones. Buenas tardes. Lo que me parece es injusta y desproporcionada. Obviamente, puesto que el chico en ningún momento faltó el respeto, dio su opinión en un partido que claramente salimos perjudicados. Pero sin falta de respeto absolutamente a nadie. Por lo tanto, me parece injusta. Luego te voy a preguntar, en este caso de Acero, que ante las bajas en defensa que tienes, ¿qué solución has pensado concretamente en el lateral derecho? Bueno, hemos trabajado varias opciones y varias posibilidades ante las bajas que comentas. Por lo tanto, mañana tomaremos la decisión más conveniente para el equipo. También sobre esas bajas. Te preguntan si va a tocar movimentarse en el guarda. Sí, es nuestra obligación hacerlo por las bajas que tenemos, que son numerosas, jugadores importantes. Y más enfrentándonos a uno de los mejores equipos de Europa, que es el Atlético de Madrid. Un equipo que viene desde hace años sentándose en la misma mesa que con los mejores equipos de Europa. Te pregunto el día de la marca que se han venido bien de los seis puntos que podíamos conseguir, cuatro. Que si eso ha conseguido que el equipo mentalmente pueda descansar. Sí, obviamente que sí, porque veníamos de una racha muy mala de resultados y para eso trabajamos, para sacar buenos resultados, para sumar puntos. Pero sabéis cómo está la liga, lo igualada, lo difícil, lo complicada que está. Y no nos podemos relajar ni un ápice, puesto que vienen partidos dificilísimos, como el de mañana contra el Atlético de Madrid. Te pregunto el día de la marca que a estas alturas, si veis con optimismo la incorporación de la gente, de la afición al colegio y a otros campos. ¿Y tú eres optimista en ello? Sí, yo siempre soy optimista y ojalá podamos tener a nuestra afición lo antes posible. Sabemos que todavía falta algo de tiempo, pero a ver si afortunadamente esto mejora. Ahora con la llegada de la vacuna y vamos dándole normalidad absolutamente a todo, porque yo creo que lo necesita el ciudadano, lo necesita el fútbol y lo necesitamos todos. La joven te pregunta de cómo está el equipo, si hay lesionados. Bueno, los ya sabidos sancionados por quinta tarjeta, la sanción a Cucho, Mollejo que está también lesionado, Mario Poveda lesionado, en fin, las bajas ya sabidas, los demás están todos disponibles. Te pregunta que las estadísticas recientes de siete partidos que se han enfrentado en el Getafe al Atlético del Cholo no se ha ganado ninguno. ¿Qué te dices hasta ahora? Bueno, eso quiere decir que es un grandísimo equipo que lleva años haciendo las cosas francamente bien. Desde la llegada de su técnico, el Cholo ha sido un equipo que ha ido creciendo en todos los departamentos del club y a nivel deportivo, como he dicho anteriormente, es un equipo que en estos momentos está considerado un equipo de los mejores de Europa, un equipo que puede pelear y luchar por todos los títulos. Por lo tanto, no me sorprende nada esos números que comentábamos, que han sido adversos para nosotros, pero que lo demuestran el nivel de este equipo, jugadores de la talla de Oblak como el mejor portero del mundo, Luis Suárez, un delantero que se ha incorporado esta temporada, que viene demostrando en el FC Barcelona años atrás, que es uno de los mejores goleadores de la historia de nuestro fútbol, y jugadores como Coque, como Saúl, Carrasco, Lemar, en fin, un auténtico equipazo. ¿Y se está relacionando estos días a Cubo con el Getafe? ¿Quiere decir algo de respeto? No, no, en estos momentos estamos centrados en nuestro equipo, Cubo es jugador del Villarreal, y ahora solo pensamos en el partido de mañana contra el Atlético de Madrid, que es un partido muy difícil, muy complicado, como sabéis, tenemos numerosas bajas y que, bueno, el equipo está mermado, pero el equipo va a salir a competir como lo hace habitualmente e intentar sacar un buen resultado. Acaba de decir oficial, José, que Diego Costa se ha vinculado al Atlético de Madrid. ¿Es una baja significativa para ese equipo? Bueno, el Atlético de Madrid, siempre jugadores del nivel de Diego Costa, son bajas importantes, pero el Atlético de Madrid tiene un plantel tremendo, de un nivel altísimo, y bueno, no sabemos los motivos, parece que son motivos personales o familiares, y bueno, ojalá no sea nada importante, pero vuelvo a repetir, es una baja importante para el Atlético y para nuestro fútbol, porque Diego Costa ha venido demostrando durante años lo buen futbolista que es. ¿El Atlético es un candidato a las ganas de este año? Bueno, yo no lo sé, desde mi perspectiva desde fuera siempre he dicho que es un grandísimo equipo, con un magnífico entrenador, una magnífica afición, un club que en estos momentos está entre los mejores del mundo. Bueno, obviamente, si es así, pues puede aspirar a lo máximo siempre. ¿Ha cambiado algo de este tipo de avión en los años? Obviamente sí, se ha visto un crecimiento, como he dicho anteriormente, a nivel estructural, del club, a nivel deportivo, y bueno, pues ha ido mejorando su plantilla en todos los niveles, a nivel de jugadores, a nivel de calidad, es un equipo que ha ido creciendo, también con el trabajo magnífico de su técnico, ha ido creciendo, ha ido mejorando, y en estos momentos puede ser uno de los equipos que más en forma esté en el campeonato liguero, en estos momentos del campeonato, a excepción del partido contra el Real Madrid, que, bueno, pues ahí el Real Madrid sí que fue quizás superior, pero el resto de partidos ha estado a un grandísimo nivel, tanto ofensivo como a nivel defensivo, un equilibrio enorme, un grandísimo equipo. José, ese primer año que el fútbol fucional tiene partidos, digamos, en Navidad, que se concentran más. ¿Cómo lo va el resto de eso? Bueno, la verdad es que a todos nos habituamos, obviamente, sí que es verdad que no estábamos acostumbrados, que nunca en nuestro fútbol se había dado una situación similar, lo entendemos como profesionales, lo entendemos también a causa de lo que nos ha ocurrido con la pandemia del COVID, y nos tenemos que adaptar. Sí que es verdad que nos hubiese gustado a todos, ya no a los profesionales, sino a todos los que trabajamos en el fútbol, bueno, pues haber tenido algún día más de conexión no ha podido ser, bueno, lo afrontamos con el máximo interés y, bueno, también es bueno porque no se para el fútbol, porque sigue la liga, pero nuestro deseo es que volvamos a la normalidad y, como hemos dicho antes, que la afición, que nuestra afición esté de nuevo apoyándonos, estando como ha estado siempre al lado del equipo y es lo que añoramos y deseamos que lo antes posible esté en el estadio con nosotros. O sea, aunque tú siempre hablas de partido a partido, no te centras en lo siguiente, en el futuro, en el corto o futuro, sí es verdad que no podemos obviar que muchos partidos salen dos semanas. ¿Eso cambia algo, tanta concentración de partidos? Sí, eso no es sencillo, no es fácil y máximo cuando estás en una situación como la nuestra, donde tienes algunos problemas defectivos, problemas de sanciones y demás, pues al final se agrava, ¿no? Se agrava porque son muchos partidos, jugadores que están obligados a jugar muchos minutos, hay un riesgo importante y, bueno, quizás no puedes mostrar tu mejor nivel, pero es como ha venido el calendario, nos tenemos que adaptar e intentar, nuestra obligación como profesionales, dar lo mejor e intentar sacar los mejores resultados. Ya, pero, José, quedan dos días y medio para que acabe este año. ¿Qué te quieres olvidar del año? ¿Qué no quieres recordar? Bueno, desafortunadamente todavía estamos inmersos en una pandemia y sobre todo de eso, ¿no? De este año que nadie lo esperábamos, en el mes de marzo, que íbamos a vivir una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Y que ojalá todo vuelva a la normalidad. Desde aquí mandan un abrazo y ánimo a todos los que están sufriendo tanto, gente que ha fallecido, familiares, gente que ha perdido su trabajo, gente que lo está pasando realmente mal y que todo vuelva a la normalidad y volvamos a ser el país que hemos sido capaces de ser durante tantos años y seguro que recuperaremos nuestra energía, recuperaremos nuestro estado de bienestar y, bueno, todo volverá a la normalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!